¡Vamos a ver! Buenas tardes, muy buenas tardes. En esta tarde de martes 7 de julio les damos de nuevo la bienvenida. Y lo hacemos como siempre con el adelanto de algunos contenidos. Sumario. El Festival de Teatro Clásico de Olmedo cumple 10 años. Para esta celebración una programación especial que pueden conocer hoy con nosotros. También en Vamos a Ver montamos nuestra propia terraza de verano. Con menú ligero y fresquito para la ocasión y cócteles estivales. Echaremos un vistazo a algunos de los festivales más locos que se aproximan. Entre ellos uno con sirenas, gritones y otras criaturas del mar. Y hoy los que tengan en mente como destino oriente o quieran viajar desde aquí con nosotros. Descubriremos algunos secretos de China. Bueno, comenzamos con ese recorrido que hacemos a lo largo y ancho de nuestra querida comunidad de Castilla y León. Y lo hacemos de la mano de nuestro compañero José Antonio Hernández. Hoy va a hablar de un tema más que importante y práctico. José Antonio. Sí, Cristina. Calor, calor, calor. Ola de calor. Otra ola de calor. Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? 40 grados. Pero, ¿qué haríamos con este calor si no tuviésemos esto? Las piscinas municipales. De eso vamos a hablar esta tarde. De estas piscinas, de refrescarnos, de solventar este calor. ¿Y con quién? Pues con Adolfo Martín, director de esta piscina municipal de la aldea mayor de San Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde el 18 de junio estáis abiertos. Imagino que lleno absoluto con estas dos olas de calor que ha habido en nuestra comunidad. Sí, la verdad es que tenemos esto lleno desde el día 18 y con mucha suerte con el tiempo que ha venido este año. De eso hablaremos también de deportes acuáticos que hacéis aquí y también de la prevención. Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con el sol porque está haciendo mucho daño en las horas. También prevención de ahogamiento. Sí, también, sí, sí. Bueno, pues todo esto en unos minutos como siempre aquí en Vamos a ver, Cristina. Tema importante, desde luego, donde los hayáis, sobre todo en esta época estival, José Antonio. Y ahora me gustaría saber dónde está nuestra compañera Beatriz Casado. Estás en Castilla y León, eso seguro, Beatriz. A ver. Hola, Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, si te enseño esta vitrina de vidrios azules contemporáneos, preciosos, por cierto. Y te enseño también este horno. ¿Dónde crees que podemos estar hoy? Ya sabes que siempre le damos vueltas por toda la comunidad. Pero, y esta cúpula preciosa también con una buenísima acústica. ¿Dónde crees que podemos estar hoy, Cristina? Te vas a quedar muerta en la granja, en la granja, en la real fábrica de los cristales. ¿He acertado? Sí. Claro, así es, muy bien, has acertado. Estamos en la real fábrica de cristales de la granja de San Ildefonso, en Segovia. Hoy nos metemos de lleno en el proceso de elaboración del vidrio. Y ahora en un ratito vamos a ver si me dejan hacer un jarroncito, una copa, un candelabro, algo, algo que nos deje. Nos van a dejar todo lo que tú quieras y se merece la real fábrica de cristales. Estamos en Segovia y ahora estamos en nuestro plató, de inmediato, así. En directo, Esther Bermejo, todo tuyo, una terracita de verano. ¿Quién la pillara? Así, así, como tú has dicho. Me dijeron al restaurante María Vendio y a nuestra terraza de verano que la hemos ahí inaugurado, que está preciosa. Digo que no puedo, que es que tengo que estar ahí en plató. No te preocupes, que allí te llevamos y te montamos la terraza. Y además te llevamos a un coctelero, vas a probar el menú degustación. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? Nada más, con toda esta terracita, ¿quién se quiere ir de vacaciones? Yo no. Lo que sí que vamos a hacer es ir eligiendo a ese personaje que nuestro compañero, José Antonio Hernández, va a imitar el viernes, el último día de programa. ¿Cuál de todos ellos? Vamos a ver. Permíteme que insista. Ahora en la web de rtubecil.es podrás votar a tu personaje favorito. Bueno, el ganador nos visitará el próximo viernes 10 de julio. Por favor, voten a mí porque estoy deseando de volver para la luna. ¡Vorredo, Ramón! Aunque me haya operado de la espalda, estoy encantado de estar otra vez ahí con todos vosotros y cogerme a esa pedazo de rubia que es Cristina Camel. Vótame. No lo harás, si lo harás, pero atrás. Votarme a mí, carajo, votarme. Bueno, qué duda cabe, ¿no? Que yo soy un personaje muy querido, ¿no? Por favor, bótame, porque puede ser algo increíble, ¿no? Pero, ¿qué votar a nadie? ¡Votarme a mí, hombre! ¿Tú quieres volver a mi carnetita? ¿Votar a José Luis Torrete? ¡Venga, chavales! Ya sabes, si tienes conexión a Internet, vota al personaje que más te ha gustado. Bueno, estaba yo pensando, pero no estoy pensando. Realmente yo tengo muy claro cuál ha sido el personaje favorito para mí. ¿Usted lo tiene? Bueno, si lo tiene, no tiene nada más que meterse en la página web retubecil.es y votar a ese personaje favorito. Puede hacer hasta una terna, hasta una terna. A cambio, pues puede, bueno, a la persona querida, a su pareja, a su hija, a su familiar, regalarle, obsequiarle un fin de semana para ambos en régimen de alojamiento y desayuno. ¿Dónde? Pues se lo voy a decir. En el balneario, el Palacio de las Salinas. Ahí es nada. Así que le recordamos, además, ese número de teléfono mágico con el que pueden conseguir esto otro. Vea. En Vamos a ver, estamos de enhorabuena. Solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682-7878, entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a ver. Te repito, 682-7878, tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. Bueno, se dan cuenta que no hacemos más que regalar, lo hacemos porque son ustedes los mejores telespectadores del mundo mundial, castellanos y leoneses. Ahí están viendo imágenes de ese súper lote de productos post-pan que puede ser suyo. Simplemente enviando a ese número de teléfono la fotografía de ese momento de celebración que quiere compartir con la audiencia de Vamos a ver o a través de un vídeo. Pero todo lo tienen que hacer vía WhatsApp, de forma gratuita a ese número de teléfono. A cambio, un lote de productos que contienen tratamiento contra la celulitis, ampollas anticelulíticas que frenan el proceso de acumulación de grasa y provocan su eliminación natural. Cremas de acción global, antiedad, especialmente creadas para reactivar las funciones vitales de la piel y la refuerzan y dan esa mayor protección. Sin olvidarnos de esos productos para el cabello a base de aceite de argán. Pueden comprobarlo en elrincondelestilista.com. Un valor superior a 100 euros. Un valor superior a nuestra historia, al arte. Vamos a hablar los próximos minutos de Olmedo Clásico. Bueno, ustedes pensarán, ¿qué no habéis contado ya sobre Olmedo Clásico? Pues todo lo que van a escuchar los próximos minutos de la mano de Benjamín Sevilla y de Germán Vega. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué celebran su décimo aniversario, Germán, Benjamín? Comentarnos, ¿de qué día, qué día? Pues del 16 de julio al 26 de julio, 15 espectáculos de teatro, más muchas otras actividades que tienen que ver con teatro clásico. Es la décima oferta desde el 2006. Llevamos haciendo festivales en el mes de julio y vamos mejorando, yo creo. Ha llegado el momento, con los 10 años, de tener ya una madurez y poder ofrecer... Claro, ganes veteranía y experiencia. Sí, yo creo que la oferta de espectáculos puede colmar los gustos de la mayoría de los espectadores. Hay una combinación de tragedias, comedias, obras extranjeras, siempre de teatro clásico, de la edad moderna europea, obras españolas... En fin, la oferta es variada y... Estamos viendo... De calidad. Benjamín, 500 años del nacimiento de Santa Teresa, efectivamente estamos en esa celebración, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, pero hay otros hechos. Y 400 de la aparición de la segunda parte del Quijote. Lo que estamos viendo en pantalla es el homenaje al Quijote que se hizo el año pasado, el año pasado volvió este espectáculo, pero lamentablemente la lluvia nos hizo una mala pasada y tuvimos que suspenderlo. Este año creo que no. Y este año creo que no, afortunadamente. No se prevén lluvias. Y sobre todo que por la noche, como refresca en Castilla, aprovecho para decir a todo el mundo que son unas fechas muy buenas para empaparse de cultura, para disfrutar durante esos días de teatro clásico, del 16 al 26 de julio. Pueden disfrutar del Quijote, pueden disfrutar de Santa Teresa de Jesús con dos montajes que es Teresa o el sol por dentro de Rafael Álvarez el Brujo o de Teatro Corsario, que lleva su visión de la santa, una santa muy humana y que lo plasma ahí en el escenario de Miguel García. O pueden hacer un recorrido por Shakespeare con Romeo y Julieta, una versión muy moderna, hey boy, hey girl, en el que la joven compañía son esos jóvenes con ganas de estar encima del escenario, de luchar, de romperse la cara y de convencer al público. Otro Shakespeare que llega también es aquel que le dice que por un cacho de carne el judío Siloc, bueno, pues el mercader de Venecia estará también en Olmedo. Y también tendremos, como ves, imágenes también de Ojos de agua a la Celestina, con quien tú ahora estás hace mucho tiempo, con Charo López, bueno, pues esta actriz llega a Olmedo también. Ay, qué delicia. Y bueno, pues la verdad, ella es un premio de Bellas Artes. Salmantina, maravillosa actriz. El Brujo también es otro premio de Bellas Artes, un premio Ojo Crítico, dos premios Max. Quiero decir que el palmarés de galardones este año la verdad es que no puede dejar indiferente a nadie. Pero yo sobre todo, también hay un vallosaretano que es Fernando Cayo, que inauguramos con el príncipe de Maquiavelo. Quiero decir que invito a todo el mundo que disfruten realmente y sobre todo para aquellas madres que quieran llevar a sus hijos por primera vez al teatro, a esos adolescentes que no quieren... Este es el momento. Este es el momento, que vayan a ver Hey Boy, Hey Girl, que seguro que a sus hijos les va a encantar y que no lo impongan, porque seguro que es un montaje que les va a apasionar, porque es para adolescentes de 16 a 99 años, de esos adolescentes que se consideran. Ah, qué bueno, los de 99 me encantan. Y que vayan a ver ese espectáculo, de verdad. Vosotros vais a estar, por supuesto. Sí, todos los días. Germán, codirectores de esta aventura. Oye, cada año ha ido variando el público, ha ido creciendo, se ha ido expansionando en gustos, en exigencias. Sí, yo creo que eso es uno de los motivos de nuestra satisfacción y de la continuidad, ¿no? Que hemos ido fidelizando a un público. ¿Qué tipo de público, Germán, ha ido acudiendo? Bueno, en primer lugar, el que es fácilmente identificable es el público de Olmedo. Y eso es uno de los timbres de honor. Los oriundos, ¿no? Sí, uno de los timbres de honor es decir que el festival se soporta, en el buen sentido de la palabra, porque Olmedo lo ha querido. Y porque Olmedo ha apostado desde el principio por ello. Y son especialmente sus habitantes los que engrosan el volumen de espectadores. Pero bueno, luego, por supuesto, cada vez vamos viendo cómo acude gente de más afuera, incluso del extranjero, gente que sabe ya que es un festival. ¿Incluso del extranjero? Sí, sí. Es un festival que ofrece en poco tiempo, en 11 días, en 10 días, ofrece 15 espectáculos de una gran selección de todos los que en el panorama nacional se pueden ver de teatro clásico, que son unos 60. La ventaja es que en 10 días puede ver los 10 o los 12 o 15 mejores espectáculos. Y yo creo que eso va teniendo... Se me está poniendo que se pueden hospedar incluso en la zona de Olmedo. Sí, claro. Hay hoteles de todo tipo. Desde 4, 3, 2... No tiene ninguna locura, ¿no? No, 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 no. Es más, estará lleno probablemente durante toda la semana, pero bueno, reservas todavía hay, entradas todavía quedan para todos los espectáculos. También tenéis que apuntar de qué manera pueden los espectadores que os estén viendo en este momento y les encajen, ¿eh? Por fechas... Pues muy fácil. Entrando a la página web www.olmedoclasico.es, entran ahí y ponen comprar entradas. Se registran, compran sus entradas a los domicilios, se las imprimen y ya está. O sea, como muy sencillo y muy fácil. Y sobre todo, este año que hemos inaugurado dos secciones nuevas que son muy baratitas, porque por eso son nuevas y que también queremos ver cómo participa ese público, que es de aperitivo un clásico a la 1 a menos cuarto del mediodía. Vamos a poner una función teatral los dos domingos y lo que queremos es que el público experimente en un área distinto, que tomen un bermú, un aperitivo con los actores cuando terminen la función y que comenten la función. Es como interactuar directo. No cuesta en común, ¿no? Eso es. Pues me ha gustado o no me ha gustado, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuál. Es decir, que se mezcle eso a la 1 a menos cuarto del mediodía, los dos domingos, que se acerquen. Y luego, para los más pequeños, para los padres en familia, que no tienen... Bueno, pues ese fin de semana a las 7 de la tarde tiene un espectáculo infantil, que es La Dama Boba. Y un espectáculo muy recomendable, porque sobre todo es en verso, pero muy entendible para los más pequeños y los padres. Y que tienen que empezar, ¿eh? A educar el oído, no solo con música clásica, sino también con este tipo de espectáculos en los escenarios de teatro clásico. Sí, esa es la idea, ¿no? Que lo que hacemos de niños nos queda para toda la vida. Luego es más difícil adquirir todo, desde el aprendizaje de lenguas a las matemáticas. Bueno, pues para mí es un honor, ¿eh? De verdad. Honráis ese sofá hablando de lo nuestro, de lo importante que es para los cristianos y leoneses y esta tierra el teatro, el teatro clásico. Y la lengua. La lengua, ahí está, el castellano. Y que ya hacéis 10 años, que es una cuestión más que importante, porque todas las tareas culturales, Benjamín, Germán, se sabe lo que cuestan, se sacan adelante. Así que, lo dicho, que sea un éxito. Y apuntarles también, durante 3 días, está la Escuela de Espectadores, que dirige Germán, que yo llamo Escuela de Espectadores, en realidad se llama Jornadas de Teatro Clásico. Esto no es escuela de padres, es escuela de espectadores. No, 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 a nosotros no nos toca eso. Y eso, que se apunten, que lo vean. Sí, nosotros tenemos también 3 días en los que hay debates, mesas muy animadas, en las que se habla de teatro, con figuras, por ejemplo, como Josep Pérez, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Va a estar conversando con los espectadores y con los... No, vosotros, de lo bueno, lo mejor. Hemos intentado siempre eso. Yo no sé, el año que viene que vais a poder programar. Por dinero no va a ser. Las cosas culturales, afortunadamente, tampoco son tan caras si se saben escoger bien, ¿no? Y creo que hemos tenido suerte, especialmente en los últimos años, para no tener que privarnos de traer a gente que nos gustaba traer y que por dinero no... Qué bien, qué bien, lo celebro, desde luego por vosotros, pero lo celebro sobre todo por los espectadores que puedan acudir. Desde el próximo día 16 al 26 de julio en Olmedo, Olmedo Clásico, décimo aniversario. Gracias, Benjamín. Gracias, Germán. Muchas gracias. Bueno, voy a contarles una iniciativa de cara a la temporada próxima. Esto también es una actividad cultural, sobre todo que les llamamos a ustedes por petición, aclamación, diría yo, popular. ¿Saben lo que tienen que hacer de cara a la temporada que viene? Si cantan, un poquito. Bien, que tengan ustedes esa afición desde pequeños. Pues vean. Si este simple cepillo se convirtiese en un mágico micrófono, tú eres un apasionado de la música. Y el programa Vamos a Ver ha pensado en ti, creando el primer concurso de la canción. Este verano ponte en contacto con nosotros, mándanos tus datos al correo. Vamos a ver, arroba rtubecil.es. O envíanos un WhatsApp al 682-787878 con tu mejor interpretación. La próxima temporada en Vamos a Ver arranca el primer concurso de la canción. Avala grandes premios. ¡Anímate! Demuéstranos que sabes cantar. Si este simple colador se convirtiese en un mágico micrófono, tú eres un apasionado de la música. Y el programa Vamos a Ver ha pensado en ti, creando el primer concurso de la canción. Este verano ponte en contacto con nosotros, mándanos tus datos al correo. Vamos a ver, arroba rtubecil.es. O envíanos un WhatsApp al 682-787878 con tu mejor interpretación. La próxima temporada en Vamos a Ver arranca el primer concurso de la canción. Avala grandes premios. Pues sí, hay muchos telespectadores, muchos castellanos y leoneses que saben cantar. Y lo que es más importante, que quieren venir a que lo veamos, a demostrarlo. Así que ya saben lo que tienen que hacer, tanto en nuestra dirección de correo, en vamosaver arroba rtubecil.es, como a través de nuestro número de teléfono y de WhatsApp. Importantísimos premios, es verdad, importantes viajes para los ganadores. Y ahora nos vamos con José Antonio, que como prometía, nos va a contar lo importante que es la prudencia. Hola, ¿qué tal, Cristina? Ojalá pudiese meterme yo en el agua, pero fíjate cómo vengo a trabajar, como un señor, que me enfoque mi compañera. Si no, yo estaría ahí, como yo, metido en el agua. Aquí estamos en la piscina municipal de la aldea mayor de San Bertín, en la provincia de Valladolid. Y ya mirado está Adolfo Martín, director de esta piscina. Bueno, ¿qué haríamos sin las piscinas, Adolfo? Pues no lo sé. La verdad es que se está muy bien y muy a gusto aquí por las tardes, con los amigos, dándote un chapuzón. Es el mejor sitio. Bueno, es una alternativa para solventar este calor agobiante. En Castilla y León ya tenemos, digamos, y ahora mismo estamos viviendo una hora de calor, más de 40 grados. Y también prevenir a la gente que, cuidado, está bien refrescarse, pero también cuidado con el sol. Mucho cuidado con el sol, con las digestiones, con el peligro que tiene la piscina, porque también tiene su peligro. Por ejemplo, en esta piscina, ¿cuánta gente puede entrar? ¿Qué aforo tiene? Bueno, pues puede haber en la piscina 600, 800 personas, 1000 personas, dependiendo del día y del tiempo. En el agua muchas menos, claro. Van entrando y saliendo, pero lo que es en la piscina en general, mucha gente se puede meter. Desde el 18 de julio estáis abiertos y esto es una alternativa para solventar este calor que estamos hablando para los vecinos. Porque, ¿cuánto puede costar entrar en una piscina municipal? Sí, la verdad que aquí es muy barato, porque el abono de temporada cuesta 21 euros para el individual y es baratísimo, ¿sabes? Desde el 18 que hemos abierto hasta el 15 de septiembre, pues tú fíjate, 21 euros es prácticamente regalado. Y también, hablar, que lo estábamos viendo, condiciones higiénicas perfectas con el gorro, ¿obligatorio? Sí, 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 es obligatorio porque mantener el agua limpio es lo más importante. Y también lo de ducharse. Claro, sí, sí. Adolfo, porque yo veo gente que viene un poquito a sudar y se mete el agua a que ducharse. Bueno, aquí la verdad es que lo tenemos bien porque todo el que quiere entrar dentro de la piscina tiene que pasar por el agua porque tiene un dispositivo que se enciende automáticamente, entonces no... O sea, que no se libra. No se libra nadie aquí de la ducha. Pues Adolfo Martín, a ver, estas señoras que están aquí, ¿qué me decían? Pero no me saquen, no me saquen, pero bien que hacen ustedes con la crema para no quemarse. Para no quemarnos, para no quemarnos. Para prevenir el calor que es muy importante y el sol. Muchísimo. ¿Qué les parece esta piscina? Extraordinaria. Sí, ¿no? ¿Se reflejan ustedes? ¿Vienen mucho aquí? Todos los días. Todos los días. Sí. Bueno, pues Cristina, yo me voy a quedar con ella, voy a ver si consigo un bañador, pero en la siguiente conexión vamos a hablar sobre la prevención. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer la digestión antes de meterse en el agua. Ya son 75 los ahogamientos que ha habido en España desde que comenzó en 2015. Enseguida, en unos minutos, Cristina. Bueno, pues vamos a intentar que no ocurran más. Gracias, compañero. Bueno, y dejamos a nuestro querido José Antonio y hablamos con Beatriz Casado, que como ya he acertado, está en la fábrica de cristales, la real fábrica de Segovia. Beatriz. Así es, Cristina, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué calor estamos pasando aquí en esta fábrica de cristales? Porque tenemos, no sé la de grados, creo que hace más calor aquí que en la calle, no te digo nada. Bueno, ya está María Ángeles dispuesta a comenzar este proceso de producción del vidrio, ¿no? Buenas tardes. Exacto, buenas tardes. Bueno, ahí tenemos lo que es la cubeta que se llama crisol, ¿no? Exacto, es el horno y dentro del horno está el crisol donde tenemos en el interior el vidrio. Pues venga, vamos a verlo, te dejamos trabajar, se nota muchísimo calor y ahí estamos viendo el vidrio fundido que está a cuántos grados, María Ángeles? A 1.100 grados. A 1.100 grados, es impresionante. Bueno, vosotros vemos que trabajáis aquí con unas botas adecuadas. Yo no me voy a acercar mucho ahora porque está muy calentito. ¿Qué pasaría si alguien se quema con esto ahora, María Ángeles? Bueno, pues que se haría una quemadura bastante importante. Importante, ¿no? Bueno, no va a pasar. Así que, nada, vamos al siguiente paso. Ahí estamos viendo este proceso de fabricación del vidrio. Te sientas y ahora, ¿qué es lo que haces? Ahora le vamos a pasar el papel de periódico para darle forma. ¿No te quemas, no? No, el papel está mojado y hace como una capa de aislante para que no nos quememos. Y ahora me toca a mí, ¿no? Y ahora te toca a ti. Si me dejas, claro. Por supuesto. Venga, pues vámonos, que hemos estado ensayando ya antes. Vamos a ver si no nos caemos. Aquí estamos, porque me van a dejar, a ver si puede ser, pues dar formita a este vidrio. ¿Qué ha pasado, María Ángeles? ¿Se ha deformado un poquito? Nada, ya está, va a quedar precioso. Claro, es que nos decíais que tiene la textura como de miel, ¿no? Exacto, es como la miel. Vale. Y entonces tienes que ir, ahora vas soplando suave. Sí, voy, ¿eh? Sí, ves soplando un poquito. Así suavecito. Ahora vamos a hacer un pequeño cuenco. Ahora le giramos un poquito. Ahora, así ves soplando suave, esperamos un poquito. Cuando me digas vuelvo a soplar. Vale, ahora sopla un poquito más. Ahora un poquito más fuerte. Vale, ahora mantenemos sin soplar. Para que se enfríe un poquitín, ¿no? Exacto. Para que vaya cogiendo poco a poco la textura. Qué bonito, ¿qué has dicho que vamos a hacer? Vamos a hacer como una pequeña bola para hacer un bol. Ah, vale. Perfecto. Se nos va el tiempo, ¿qué más? Perfecto. ¿Ya? ¿Sobre un poco más? Un poquito más. Uy, ya se ha quedado duro. Muy bien, suficiente. Ya con esto es suficiente. Ahí sería suficiente, vale. Vamos para allá. No nos caemos. Y eso habría que meterlo ya allí para separar las piezas, ¿no? Exactamente. Lo metemos en el arca de recocido para que se enfríe lentamente y no se rompa. Vale. Nos vamos a quedar aquí porque quiero ver lo que está haciendo Diego también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues mira, ahora mismo estamos haciendo candelabros. ¿Candelabros? Una vez candelabros. Vale. Eso es. ¿Veis? Lo que hacemos es echarle un pequeño pedazo de vidrio al depósito que ha soplado mi compañero y le damos un pequeño dibujo con un rayador. Es un simple rayador que lo que hace es unas pequeñas muescas. Pero como está blandito, realmente puedes moldearlo fácilmente, ¿no? Y entonces poco a poco con estas herramientas que se llaman hierros, lo que hacemos es estirar. Vamos estirando la pierna y según vamos estirando la pierna vamos a ir midiendo. Es impresionante, es como que fuera plastilina. Sí, sí, es muy parecido a la plastilina. Es una mezcla entre plastilina y miel. Es muy, muy parecido a la miel. Si la miel se endureciera sería exactamente igual. ¿Veis? Como veis, lo que hacemos es moldear, estirar, moldear, estirar y medir. Porque aunque no lo parezca, les hacemos casi, casi iguales todos. Casi, casi iguales. Bueno, hay que decir que esto se hace de forma completamente artesanal y que tiene la magia, Diego, de que cada uno es más o menos diferente, aunque suelen quedar parecidos. Nos quedamos aquí, Diego. Yo voy a hacer otro... No sé qué me dejarán hacer ahora. Una vasija, alguna cosita. Y luego, además, nos vamos a ver una exposición de todos estos cristales que hacen aquí en la fábrica. Bueno, sigue practicando, sigue soplando el vidrio y luego nos lo cuentas, Beatriz, compañera. Esther no va a soplar el vidrio. Esther lo que va a hacer es disfrutar de la terraza de verano. Gracias a nuestra querida Alejandra Cuadrado, Esther. Oye, que ya te decía yo antes que es que se está fenomenal. Con el calor que debe hacer fuera, qué mejor que me hayan traído la terraza aquí, ¿eh? ¡Qué suerte! Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos falta Ángel. Pero mira, al menos así no me ha metido en cocina. Por lo menos no tenemos calor así. Pues como tú no podías venir, te la he trasladado aquí para ti y para todo el plató. ¿Qué te parece? Y encima no voy a tener que cocinar. Encima. ¿Qué más puedo pedir? Me he traído hasta uno ayudante. Oye, vamos yo creo que un poquito a disfrutar de la terraza. Yo creo que sí. ¿No? Vamos a ver qué nos... ¿Qué nos prepara? ¿Qué nos prepara Edu? Bueno, bienvenidas a Loasis Urbano de mañana. ¡Sí, a Loasis Urbano! ¡Qué gozada! He traído un cóctel fresquito que llamamos Doña Carmen. Para ir entrando, ¿no? Para ir entrando. Es un cóctel que toma una clienta nuestra a mí habitualmente en el restaurante y la verdad es que quería que le pruebasen aquí. Oye, pues yo quiero aprender, ¿eh? Así que, Alejandra, te voy a dejar un segundito aquí y voy a enterarme de cómo se hace este cóctel especial. Perfecto. Edu. Pues echamos un poquito de hielo principalmente para luego darle... Fescar. Exacto. El fresquito del cóctel. Y ahora le vamos a dar un golpecito de martini. Seco. O sea, es el entrante para luego... Hombre, es que tú y yo a estas horas no hemos comido. Yo creo que va a ser lo mejor para que entremos... Y luego, ¡menú degustación! Sí, señor. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Bien fresquito. Oye, como ya no sé estar en cocina sin hacer nada, tú vete diciéndome y yo voy haciendo algo. Pues si quieres llevarme las copitas a la mesa, por favor. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Entonces empezaríamos con este aperitivo, ¿no? Pero menuda camarera que tengo de lujo. ¡Muy! Ahora, un golpecito de vodka. A ver si va a ser un poquito fuerte, ¿eh? Para estas horas. Para hacer hambre. Para hacer hambre. Hombre, no te preocupes, que hambre hay. Así que. Nos decía Edu, este oasis urbano. Sí. Un poquito para relajarnos, olvidarnos de todo el calor, de todo el trabajo. Yo creo que sí, es para relajarse, disfrutar en compañía siempre, o bueno, o bien solo. Y como tenemos aquí estos colaboradores tan estupendos, mucho mejor. Y ahora sí que empezaríamos un poquito a mostrar, ya que no vamos a cocinar, pero sí vamos a presentar un menú ligero. Sí. Fresquito. Fresquito. Y apetecible para estos días. Vamos a empezar, bueno, Edu, cuando quieras. Uy, ese gazpacho me suena a mí. Pues sí. O es almorejo de remolacha. Es un cóctel de salmorejo de remolacha. Me acuerdo que lo hicimos cuando, en la Feria de Abril. Primero que hicimos, en la Feria de Abril, y tuvo tanto éxito que la gente iba a María pidiendo el salmorejo de remolacha. Así que lo hemos metido para el menú degustación. Es el primer platito. El primer platito. El segundo plato. También fresquito. También muy fresco. Es la hojita María. Bueno, todo lo hemos sacado, Esther, de recetas que ha hecho Ángel aquí. Yo creo que como hoy en la Feria... Va a ser un repaso. Va a ser un repaso por todo lo que hemos colaborado estos meses con vosotros. Esta es una hojita María con base de endivia, foie, colita de cigala y salmón ahumado. Y otro entrante de este menú para dejarlo aquí. El último entrante lo dejamos. Es un... Muy bueno. Bueno, pues vamos a dejar este espacio aquí y luego seguimos presentando los siguientes platos de este menú especial que tenemos hoy aquí en nuestra terraza de verano. Pero antes, Alejandra, quiero que esperes con nosotros, porque yo ya sabes que hay una sección también que no me pierdo en este programa, para pasar un buen rato. Yo creo que ya sé cuál es. Mátame camión. Mátame camión. Ahora volvemos. ¿Cómo se va a perder ella esta sección? De verdad, porque ya estamos acabando. Si no, me gustaría que... Que me graban corriendo por todo el plató, ¿no? Querida Esther, aplaude, aplaude a la gente. Mátame camión. Aplauden, aplaudan. Suerte, suerte. Es la que tiene nuestro querido Daniel cada vez que sale a la calle. Ahora no... Totalmente. Es verdad, pero es que hoy no vamos a hacer... Hoy vamos a hacer un mezclaíto. Hoy vamos a hacer un mezclaíto. Son de palabras de moda, no. Sí, va a ser un poquito... Hoy, como es el último, la última sección del programa... ¿Por qué es que la de una canción de verano? El mezclaíto. El mezclaíto. Yo creo que la había, fíjate. Sí, pero con el mezclaíto. Me suena a mí algo de... Me suena a mí también del mezclaíto. No, está sonando al chiquiquuatre. Efectivamente. Claro. Me está sonando al chiquiquuatre. Pero como os decía, que como esta va a ser la última sección de esta temporada... Qué pena, ¿eh? Pues, y es veranito y yo odio las despedidas, pero muchísimo... Hombre, siempre te pueden poner una y otra vez a través de internet, ¿no? En la sección. Siempre. Y pasar un rato. También, toda la razón. Pero yo he querido hacer como una fiesta. Entonces, resumiré el verano lo que vamos a hacer. Vamos. ¿Qué hacemos todos en verano y todas en verano? ¿Qué hacen ustedes, señores y señoras? ¿O qué hacéis vosotros? Pues todo el mundo en verano normalmente va a fiestas patronales, a conciertos, a espectáculos... Festivales. Y a festivales. Y entonces, ¿qué es esta moda de los festivales que nos ha dado o les ha dado a los adolescentes y a no tan adolescentes por ir? Pues yo os traigo dos de los festivales más, digamos, rococó del mundo. El primero es el festival de las sirenas, que se celebra en Estados Unidos, que son unas señoras o el Merces. Las sirenas y los tritones y otros seres se reúnen en el festival Merces en Carolina del Norte para aprender nuevas formas de entrenamiento, actuaciones y fotografías. ¿Qué es esto? Pues unos tíos y tías que se disfrazan de sirenos y tritones... Pero con cola y todo. ...se tiran a una piscina, mirenlas... No, no podría ser... ...se tiran a una piscina y a vivir. Pero bueno, pero... Y a vivir absolutamente. Eso me recuerda a mí ayer que me compré unas aletas. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Oye, pero está muy bien el disfraz. Sí, sí, la verdad es que se le ocurran. Piensa que son americanos. ¿Qué no estamos hablando de China? ¿Por qué están en el suelo? Porque no pueden ponerse de pie con ese disfraz. Claro, ya es verdad. Veremos cómo les pueden... Oye, ¿se le llama sirenos a los machos? Tritones. A tritones. Tritones, tipo... Hace mucho que no veo yo a la sirenita. A mí es que me ha recordado a la sirenita y por eso lo he traído. ¡Uy, qué ideal! Mira que los disfraces son maravillosos. Oye, ¿y cantarán? Hombre, pues si hacen cantos de sirena, que no tengan la cristalería al lado. Pero vamos con otro de los festivales, porque este no es el único festival. Este es muy bueno, ¿eh? No es el único... Muy matame camión. No es el único... Bueno, nos queda lo mejor. No es el único festival un poco diferente que tenemos, sino que os traigo el festival del hombre desnudo. Y no me estoy refiriendo al destile del orgullo gay, sino al festival Hadaka Matsuri, que se celebra en Japón. Y son hombres vestidos con un taparrabos que se apelotonan en el interior de un templo para tomar un par de palillos que dicen que trae suerte y que arrojan unos sacerdotes a la multitud. ¡Uy, Hadaka Matsuri! Esa masa ingente que veíamos ahí son hombres desnudos, sudorosos. Y parecían gusanos. Totalmente. Y gusanitos. Y en busca de palillos. El gusanito creo que lo llevan debajo del taparrabos. Pero ellos lo que intentan es apelotonarse para coger solo dos palillos. ¿Quién no ventó este festival? Esa es la pregunta. Hadaka Matsuri. Yo creo que es un festival que antes iba la gente vestida al templo y entonces les tiraban los palillos. Ahora vamos a ver las imágenes en vídeo. Pero solo hay hombres. Hombres entre 26 y 45 años porque según la creencia japonesa... ¿De cuánto a cuánto? Porque dicen que en esa franja de edad son donde se tiene peor suerte en la vida. Entonces ellos van a buscarla ahí. No, yo creo que el kit de todo esto es quién inventó este festival. Vuelvo a repetirlo. No sé, a lo mejor es una involución a la infancia. Eso no es un caparrabos, es un pañal. Claro, por eso es una involución a la infancia. Esta gente viene en pañales para conseguir la suerte. Pero es que hay más. Se meten en el taparrabos... Perdona, Daniel, este es el vídeo donde se ven los preparativos del jadara. Madre mía. Ahí lo vemos. Entonces esta gente, ¿qué hace? Se mete en su pañal el nombre, la dirección... No te pegue, no te pegue, en el culo te pinta un mono. Y nunca mejor. El grupo sanguíneo por si les pasa algo dentro. Si les da un jamacuco. Claro, si les da un jamacuco. En el jadara les da un jamacuco. Que sepan quién son, ¿no? Porque si no... Tremendo. O sea, es más Mátame Camión que... Esto es tremendo. Hombre, teníamos que acabar... Con Oriente. Como empezamos, con Oriente y por todo lo alto, como dice Esther. Entonces, vamos a cambiar de pola, porque esto tiene que ir un poco rápido. ¿Tú irías alguna vez al jadara? Pues no, la verdad. Yo me quedo con... Serías antes tritón. Me quedo con el orgullo. Totalmente. Ya de enseñar... Ya de enseñar, lo lo hacemos en una carroza. Bueno. Pues bueno, vamos al siguiente término. Retomamos. ¿Qué es otra de las cosas que hacemos todos en verano? Cuando nos tomamos alguna bebida espirituosa de más, pues cantamos. Uy, hay quien no suelta el micro. Cantamos. Bueno, otros elementos en forma de micro. Pero cantamos, cantamos y cantamos. Entonces, ahora hay una aplicación nueva que ha salido... Bueno, no tan nueva, que se llama el Dax Max. ¿Qué es esto del Dax Max, señoras y señores? Pues el Dax Max es una aplicación para su smartphone con el que pueden crear ustedes divertidas composiciones de vídeo y audio. ¿Cómo funciona esto? Atónitas. Es muy rápido. Ustedes se descargan la aplicación, evidentemente, porque si no, no funciona. ¡Ay, madre! Y ponen ustedes, mírenlo, antes de que se lo explique... Se descargan ustedes la música que quieren hacer el playback y ustedes solo tienen que mover los labios y quedar estas cosas tan bonitas. Bueno, esta es para enamorar. Esta es para enamorar. Pero además de esto, pueden hacer frases. Se parece que cantas bien y todo. Esto es así. Esta es mi aplicación. ¿Lo has probado? Bueno, que sí lo he probado. Soy adicto. ¿Sí? A mí me envió un vídeo. ¿Cómo no lo hemos hecho? Totalmente. Es que, claro, a ver, una cosa es... Es privado, es privado. ¿Sabes qué pasa? Yo le mandé un vídeo... Pues sí, por eso lo has mandado a hacer. Le mandé un vídeo a hacer para convencerla de que cantara, pero no se ha dejado. Y ni por esas, y ni por esas. No se ha dejado. Pero si lo malo que tú tienes es la voz y te lo cantan. Pero que no, que tengo una voz muy bonita, muy melodía, muy... No se ha dejado. Entonces, esto es el lagman, ¿qué os parece? Es genial. ¿Lo vais a utilizar? Sí. Y luego te mando... Yo no lo necesito porque canto muy bien, pero para lo que también más... Pero se puede invitar a la Pantoja, a... Es que sí, sí, lo probamos. Así a personajes un poquito famositos. Y nos reímos un ratito. Bueno, y... Mira, es que son bastante graciosos. Bueno, 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 momento, momento, momentazo. También en español, ¿no? También en español. Manolo Escobar, los del río... Digo, porque a los españoles a lo mejor les gusta más la copla. Los del río, etcétera, etcétera. Pero cambiamos otra vez y ustedes saben, y vosotras, por supuesto, sabéis que en esto del verano la gente se le achicharra el cerebro y las neuronas no le dejan pensar. Y entonces vamos a la tontimoda de este verano. La tontimoda de este verano son los tatuajes solares. Seguro que lo han visto ustedes y vosotras. Ay, no. Y se llama Sunbat Art. Es la nueva moda del verano entre los jóvenes estadounidenses y europeos. Ya, que consisten... Son ficticios, seguro. No, que consiste en lograr un tatuaje poniéndose objetos encima. Y vemos cosas como esta. Y qué maldote, abrazándote. Claro, te abrazas. Nada, esto no se hace. No te das crema solar, te abrazas y te quedan estas maravillas. No, no nos gusta esto. Me dejas muerta. Pues esto es la última moda, así, de este palo. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Oye, efectivamente. Yo he oído algo que tienes que investigar, Daniel. O sea, además están horribles. Tontas, pero vamos, horribles no. Es que esto es el sumum de la horribilidad. Bueno, que tienes que investigar que hay bañadores que traspasan la luz solar y entonces es como que... Sí, que morenea todo. Todo el cuerpo. Quieres decir que no hace falta ya hacer nudismo para estar sin una marca. Algo he oído por redacción, algo he oído. Pero claro, ahora con esta moda... Si parece orzo güey a lo horrible, pero esto qué es. Es un hilo, este exactamente. No nos gusta esta moda, no. Mata mi camión, fatal esto, eh. No. No hacer. No hacer, pero yo lo tengo que traer porque esta es la última tendencia. Evidentemente se les ha ido mucho la pinza y hay gente que de verdad en la playa es para bañarse, no para hacer el imbécil. Entonces... No me maten. Y vamos con la sección que nos quedaba pendiente. O sea, con la parte de sección que nos quedaba pendiente que es elegir la canción del verano. Llegamos posponiéndolo semana tras semana. Ha sido adrede, eh. Claro. Le has hecho rogar y rogar, ha dicho, id escuchando canciones, id escuchando... Y lo tenemos, lo tenemos. Hemos hecho una especie de encuesta en las redes sociales, pero antes vamos a ver qué nos dijo la calle en su momento de las canciones del verano que recordaba. Y nosotros vamos a prepararnos para elegir la canción. Venga, ponnoslo. Hoy dedicamos Mátame Camión a la música, porque hay canciones que están de moda y moda las canciones. ¿Qué tipo de música escucha? Pues música de los años 80. Pues un poco la que suena por la radio. A mí me gusta todo. Pues toda la que ponen en la radio. Rhythm and blues, pop, rock... ¿Cuál es la canción del verano que nunca olvidarás? Todos los años sale una canción nueva de la canción del verano. Eso es. ¿Y recuerda usted alguna? Pues, por ejemplo... La del chiringuito. Ay, yo la del tiburón. La sergera. O sea, ha habido tantas que... Un rayo de sol. La macarena. La macarena que el chiringuito. ¿La canta? Cántanosla. No me hagas esturbo. El chiringuito. El chiringuito. Ahí está. El tiburón. Ahí está. El tiburón. Se la robió. Ahora sigue, sigue. Un rayo de sol. Oh, oh, oh. Me trajo tu amor. Oh, oh, oh. Cantando en la calle, pues hijo, a mí se me da mal, porque hoy tengo que ir a la otorrino, así que... ¡Ay, Macarena! ¡Ay, Macarena! ¡Al final del verano llego y tú partirás! ¡Sensual! Es un movimiento. ¡Sensual! ¡Sensual! Un movimiento muy sexy. Sí, muy sexy. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Tanta Kuduro. Yo no quiero agua, quiero bebida. Un rollo de sol. No sé qué más. Muchas gracias, un placer. ¡Ay, de verdad! Son geniales, toda la gente. La verdad es que sí. Tenemos aquí puntuación, ¿eh? Tenemos nuestra puntuación porque, como les he dicho, no sé si se ve. Parecen politos. Claro, son como politos, así es petróleo. Politos de petróleo. Hemos seleccionado las... Bueno, nosotros no las hemos seleccionado. Las ha seleccionado el público a través de la encuesta de las redes sociales, las canciones del verano. Entonces, vamos a ir viendo una por una y nosotros votamos. Y votamos. Pero hay que votar más Mátame Camión, más puntuación, ¿no? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, vota. Si te gusta, la vota. Si no, no la votas. Entonces, vamos con la primera y así no perdemos tiempo. Venga. Allá va la primera. Esta, ¿quién no conoce esta canción? Si es la banda sonora del invierno y de un anuncio. A Aron Chupá, Albatroz y, como les digo, bueno, pues yo a esta le voy a dar un cuadrillo. Súmen, por favor. Súmen, aquí va aquí. Señor Regidor, vaya sumando. Siguiente. Siguiente canción. Venga, que se nos va. Pues... Lair On, de Mayor Lazy y de DJ Snake. Uy, que bien lo hablas. Es muy Bollywood. Venga, yo otro ocho. Ay, a mí esa me encanta. Yo es que esa quiero totalmente... Totalmente... Tú siempre ochos, ochos, ochos. Que sea la canción del verano. Me flipa. De hecho, es... 24 puntitos para esto. Esta es la canción más descargada, ¿eh? Del Spotify y de las redes. Vamos a ver la siguiente, porque esta ya creo que a la gente le suena. El taxi. Esta es muy conocida. Y a mí esta me gusta, ¿eh? A mí esta... Un dos, un dos. A mí es que el rey... Reggaetón me gusta, pero reconozco que hay mejores canciones. Entonces yo le voy a dar un cuatro. Pues venga. Va sumando. Esta 14. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Y así no perdemos tiempo. Cheerleader, de Omi. Esta, por favor, esta es maravillosa. A ver, a ver, a que no escucho. Esta tiene muy poco de verano, un dos. Ay, a mí es que esta canción me gusta mucho. No sé. Venga. Yo le voy a dar un ocho porque a mí me gusta mucho esta. Venga, 14 puntitos. Es que no la he escuchado bien, pero bueno. Vamos con la siguiente. Venga, que ya queda poca. El cocodrilo. No podía faltar alguna de nuestro paisano. Esta de nuestro paisano no podía faltar. Vaya y soletano, ¿eh? Yo le voy a dar un ocho. Yo le voy a dar un ocho. Un cuatro. Yo le voy a dar... Es realmente que haces de... Totalmente. No sé si es de la tierra. Voy a cambiar un ocho. Yo le voy a dar un ocho. Y este sigue con un cuatro. Y este sigue con un cuatro. Pero el cocodrilo este... Aunque... Aunque... Le adoro. Pero es que... No sé si tenemos la última. La última canción. Bueno, y esta es un clásico de fricadas, que yo soy muy friki. Esta es muy friki y es muy mátame camión. Quédense locos. Es que estoy loca. A ver, a ver, que no escucho. Corinta. Yo le voy a dar un cuatro. Y un dos. Y su parroto no será un cuatro. A mí me gustan mucho. Es que soy muy friki. Bueno... Ha ganado, venga, la de Bollywood. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Que vamos a ver las cuentas. Me han quedado. Vamos a hacer recuento. Ah, wow. Conectando con escuadones. A ver. ¿Cómo van las puntuaciones, señor? Ha ganado la número. Ha ganado la segunda. Por favor, rebobinemos. Porque es en la edificio. Cuando gana la canción, se vuelve a emitir. Ahí está. Es que no recuerda el baile que hicimos aquí, eh. Con los de Bollywood. ¿No recuerda? Yo no. Creo que sí. Pues sí, fíjate. Estábamos ahí dándolo todo. Pues aquí estamos con nuestro Bollywood. Es la imagen que se me canta. Solo decir que aquí ha sido una auténtica pasada. Muchísimas gracias. Ha venido Daniel del Palacio, como tu propio nombre indica. Mata mi camión, que nos ha matado, que lo hemos sufrido y que hemos gozado con Daniel del Palacio, que te volveremos a ver Dios mediante la próxima semana y que disfruten de las vacaciones. Vamos hablando de canciones. No sé si cantarás bien. Escucha este llamamiento para ti y para todos ustedes. Vea. Eres de los que cantan cuando te duchas. Tú eres un apasionado de la música y el programa Vamos a Ver ha pensado en ti, creando el primer concurso de la canción. Este verano ponte en contacto con nosotros, mándanos tus datos al correo vamosaver.rtuvecil.es o envíanos un whatsapp al 682-7878-7878 con tu mejor interpretación. La próxima temporada en Vamos a Ver arranca el primer concurso de la canción. Avala grandes premios. ¡Anímate! Demuéstranos que sabes cantar. Ay, después de esas risas que nos hemos echado con Mátame Camión y después de esa música vamos a poner un poco de relajación, ¿verdad, Alejandra? Bueno, depende, no sé. En ese oasis que hemos montado aquí, ese pequeño oasis. Yo no quiero relajarme, yo quiero un mojito, por ejemplo. Bueno, todo llega, todo llega. Pero vamos a hacer un repaso, ya hemos dicho, nuestro menú especial. Hablando de ese aperitivo y de esos tres entrantes. Los tres entrantes que los hemos sacado de todas las recetas que ha hecho Ángel, que han tenido tanto éxito, que hemos decidido hacer el menú con esos platitos. Bueno, pues, hemos empezado por un salmorejo de remolacha, seguimos... Un salmito, qué rico. Muy bueno. Una hojita María con base de endivia, fuá, colita de cigales y salmón ahumado. Y terminamos con una ensalada fresca de Habita, de Habita Baby. Pero sigue, pero sigue el menú. Y vamos ahora con, Edu... Un bonito. Un bonito. Con un pisto casero castellano, muy fresquito también. Y que también lo hemos hecho aquí. Perfecto. Lo voy a dejar por aquí. Estará Ángel ahí recordando la de recetas que ha hecho con nosotros durante este año. Sí, porque han sido muchas y muy buenas. Muy buena compañía hemos tenido tuya. Y bueno, recuerdas todas y cada una de las recetas por lo que estoy viendo. Y si hacerlas. Y si hacerlas. Es su lujo. Vamos ahora con qué... Con la carne. Magre de pavo. Oye, todo muy fresquito, muy ligero, pero vete sumando platos. No sé, que al final... La verdad es que sí. Pero bueno, como ves, son pequeñas cantidades, muy fáciles de comer. Y yo creo que para hacer bien la digestión, o bien, como hemos empezado, con ese aperitivo tan rico que nos ha preparado, creo que estamos muy bien. Y terminamos... Uy, ¿esto lo conozco? ¿Lo conozco? El café roulette. ¡Qué rico estaba! Buenísimo. 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 Es una rueda de piñones y almeras. Que lo presentasteis en el concurso provincial de pinchos. Sí, lo presentamos. Y quedasteis finalistas. Ganamos el premio a la vanguardia, que también, bueno, pues emocionados lo decimos, porque siendo un restaurante tan tradicional, con esta materia prima de primera calidad, hemos conseguido un premio a la vanguardia. Y queda dar una vuelta a ese rago de toro con el gin toni. Con el gin toni, que venía con el aromatizado, con una infusión casera. Y creo que es un logro conseguir algo en un restaurante tan tradicional que te den el premio a la vanguardia durante... Bueno, ha sido espectacular. Pero ya sumabais un premio de oro, otro de plata. Un premio de oro, un premio de bronce. Y el mejor premio que hemos tenido es estar colaborando aquí con vosotros. Muchas gracias. Venga, te has ganado ese mojito. Te has ganado ese mojito. Edwin, ese mojito. He preparado unos mojitos de fresa. Uy, de fresa. Uy, fresquitos también para este veranito. ¡Qué rico! Que aproveche, chicos. Bueno, pues qué mejor manera de despedir la temporada. Sí, nos falta algo, nos falta algo. Falta algo muy importante, es verdad. Creo que tenías... El secreto mejor guardado durante toda esta temporada ha sido nuestra receta. Que así lo tenemos en nuestra casa, el restaurante María. Y si me pasan el movimiento... Pues ahí vamos a leer la receta de Ángel. El secreto, hoy desvelamos el secreto mejor guardado. Nuestra mejor receta. Grandes cantidades... De sonrisas. De sonrisas. Mucho de ilusión, algo de paciencia, horas de cariño, toques de tradición. Nuestro secreto en la imaginación. Unas gotas de ternura. Mucho... Mucha personalidad. Una pizca de locura y sobre todo mucho, 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 mucho amor. Amor. Ángel Cuadrado, pues va por ti también. Que estás presente siempre también aquí en nuestra cocina y hoy en nuestra terraza. Por supuesto. Y muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a vosotras, Cristina, Esther. Hemos estado como en casa. Nos habéis estado genial. Y Eduardo hoy por traernos esta pequeña terraza, este pequeño oasis. Este pequeño oasis. Ha sido un placer. Nos llevamos un trocito de vuestro corazón. Pues mira, vamos con Cristina. Que te vamos a dar un poquito de envidia. Porque mira qué fresquito, mira qué rico este mojito de fresa. Agradecer, Esther, a Alejandra, a su padre, Ángel Cuadrado, la presencia, la colaboración que han tenido con nosotros estos últimos meses. Que descansen, que se lo tienen muy merecido, que nos vemos la próxima temporada. Gracias, Alejandra. Gracias. Muy especialmente por esta puesta en escena, por esta terraza para decir un hasta luego. Y ahora lo que vamos a dar es la bienvenida de nuevo a nuestro compañero José Antonio Hernández. No sé si él estará haciendo ahí... A ver, José Antonio, ¿qué haces en esa piscina? ¿Con quién estás? Saludo de nuevo, Cristina. Sí, en la sombrita, porque haz un calor a esta hora de la tarde. Ya te digo. Y tiene el puesto de socorrista. Estoy con Álvaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que digo yo, que esto de socorrista siempre me gusta a mí, porque ves mucho, alguna cosa ves bien y estás en la sombra, pero tiene su trabajo, ¿no? Tiene bastante trabajo, sobre todo en piscinas como esta, que tiene mucha afluencia. Mucha afluencia de niños, sobre todo, que es de las personas que tienes que estar más atento. Eso vamos a hablar de la prevención, que cuidado con el agua, que sí, que lo hacemos para refrescarnos, pero hay que tener mucho cuidado. Conocíamos un dato, 75 ahogados ya, en lo que llevamos en 2015 en toda España. Hay que prevenir, hay que decir que cuidado a los padres con los niños, ¿no? Hay que hacer la zona de digestión, por ejemplo. Sí, no solo los niños, sino padres y todas las personas que vayan a utilizar la piscina tienen que no guardar un cierto tiempo de digestión, pero sí que el cuerpo se vaya aclimatando cuando vaya a meterse en el agua. No nos podemos tirar de repente, porque lo que afecta al cuerpo realmente son los cambios bruscos de temperatura. Bueno, consejos para los bañistas, ¿qué tenemos que hacer para hacer un buen uso de una piscina? Ducharnos siempre antes de entrar en el agua, tratar de llevar una conducta cívica, no intentar hacer piruetas, ni mortales, ni saltos un poco acrobáticos, que son los que luego pueden dar más problemas a la hora de, en el uso normal de la piscina. Y luego, pues sobre todo, qué es lo que más puedes ver en una piscina, tener cuidado de no correr en zonas resbaladizas y estar pendiente de si nos puede sentar mal o que hay, después de comidas pesadas, que nos haya podido... Pues nos vamos a levantar porque vamos a hacer un simulacro en directo. Ahí tenemos al compañero y vamos a hacer que, pues que una persona, pues tiene un corte de digestión, ¿no? Una persona que le ha dado un corte de digestión, se ha desmayado y no se encuentra bien y no puede continuar. Ahí va el socorrista, compañero. Ahora se tira por él y tiene que sacarle intentando que las vías respiratorias, como ve, estén fuera del agua, para que no trague agua y pueda seguir respirando. Una vez sacado fuera del agua, tendría que comprobar las constantes vitales, que respire, que si siente dolor, si tiene pulso... Esto siempre lo tiene que hacer un profesional, ¿no? O sea, no nos podemos meter al rollo vigilante de la playa. Es aconsejable que lo haga un profesional, ¿no? Es aconsejable porque puedes hacerlo tú y a lo mejor, si no sabes cómo hacerlo, empeoras la situación. Ahí estaría mirando el pulso y luego tendría que mirar si respira o no respira para... Se llamaría a los servicios de emergencia, ¿no? Llamaríamos al 112 y si se recupera no habría ningún problema. Bueno, en este caso nuestro modelo está perfectamente. Muchísimas gracias, Cristina. Yo, me van a dejar un aplauso, un aplauso muy bien. Lo estáis viendo, la gente aplaude. Yo me voy a quedar aquí a ver si alguien de esta gente me deja un bañador y me quedo en esta piscina municipal de Aldea Mayor de San Martín, en la provincia de Valladolid. Ya te digo, ya te digo, bueno, que agradecemos desde luego los consejos prácticos y es que en una piscina le ibas a pasar tu frío, querido. Vamos ahora con Beatriz Casado, ella se encuentra en la Real Fábrica de Vidrio de Segovia. Allí sigues, Beatriz. Hola, Cristina, de nuevo. Pues mira, esto es el resultado del candelabro que estaba haciendo antes, Diego. Bueno, bonito, impresionante. Me ha dejado anonadada este proceso de fabricación. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, después de este proceso de fabricación del vidrio, cuando ya está frío, viene aquí y se decora, ¿no? Sí, este es el taller de procesos en frío y aquí pues rematamos muchas piezas que se acaban en frío y también se decoran. Es la talla, ¿no? ¿Qué decimos? Sí, la talla y el grabado a la rueda se hace. Y bueno, no, que también hacemos un grabado con chorro de arena, pero bueno, esto que estáis viendo en concreto es a la rueda. A la rueda. ¿Qué tipo de dibujos, qué tipo de decoraciones hacéis? Bueno, aquí mira, pues estamos, ahora se trabaja mucho sobre reproducciones de piezas antiguas y la mayoría de las piezas llevan motivos florales. Casi todos son motivos florales o guirnaldas. Ella está decorando ahora mismo una copa, ¿no? Sí, mira, ella está tallando una copa de vino. Ese motivo en concreto no son flores, son hojas de parra porque el encargo es de unas copas de vino y lleva unas uvas de parra. Vemos que caen gotitas de agua, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, el trabajo del grabado a la rueda pues es un material abrasivo, la rueda es de un material abrasivo y lo que hace es ir comiendo el vidrio. Entonces necesitas ahí algo que refrigere ese roce. Si no, se calentaría y se rompería seguramente. Se calentaría y se rompería, efectivamente. Bueno, vamos a continuar porque hay más puestos de trabajo por allí. Allí estaban haciendo también una licorera y por aquí tenemos... Bueno, estos son unos centros de mesa. Bueno, esto más que decorar lo que estamos haciendo es rematar aquí el producto porque esto viene sin terminar del horno y entonces Esther lo que está haciendo es haciéndole un punto de apoyo. Eso según viene del horno no podría apoyarse encima de una mesa y Esther está dejándolo plano. ¿Cuánto se tarda, Joaquín, por ejemplo, en decorar la copa que hemos visto antes? ¿Cuánto se tardaría, por ejemplo? Esa copa en torno a 12-15 minutos. ¿Solo? Sí, sí, bueno, es que tienen bastante maña ya. Pero tienen mucha experiencia. Y por aquí pues mira, vemos también las licoreras y el color de qué depende. Bueno, el color, eso se hace en el horno y entonces se da con óxidos metálicos. En concreto el color azul es un cobalto, óxido de cobalto y le da el tono azul. O sea, se decide antes, ¿no? Sí, sí, eso va en composición. O sea, son productos químicos que se echan en el vidrio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vale, pues gracias a ti. Y por habernos acompañado en este paseo precioso y espectacular de la Real Fábrica de Cristales de aquí, de la granja de San Ildefonso. Impresionada, Cristina, me he quedado. Esto es precioso. Muerta, muerta. Gracias, compañera, por mostrárselo a todos los castellanos y leoneses. Y ahora, tiempo de música, de arte, de buen hacer del maestro Miguel Ángel Recio. Esther Bermejo, cuando quieras. Pues sí, todas las semanas nos hemos quedado aquí impresionados. Impresionados porque hemos recorrido diferentes géneros, diferentes décadas, diferentes autores, países. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo estás? Mucho hemos recorrido contigo todo este tiempo. Bueno, la verdad que hemos hecho un viaje bonito a través de la música. Pues casi 15 géneros diferentes de los que hemos hablado, de los que hemos interpretado diferentes piezas, obras musicales. Y bueno, yo creo que ha sido especialmente bonito el hecho de poder llegar a los hogares esas otras músicas que a lo mejor no se escuchan tanto, pero que tienen tanta importancia y que son tan bonitas y que ha sido una manera de llevárselo por las tardes. Nos hemos movido, nos hemos emocionado, nos hemos, no sé, a lo mejor sentido nostálgicos en ciertos momentos. Un cúmulo de sensaciones, ¿eh? Claro. Que hemos experimentado. Ahí estamos con la música, ¿no? Intentando emocionar. Al final siempre digo lo mismo, la música es compartir. En este caso es comunicar a través de los sonidos y llegar a la gente y hacer que el alma se despierte un poco, ¿no? A ti mismo. Al final digo que tocó y para despedir un poco la temporada, pues de lo que la gente luego me ha ido diciendo por la calle o me ha parado o me ha comentado, pues ha habido piezas que han gustado especialmente y yo creo que cuando hemos hablado de la música de cine, incluso de la música para niños también, pues la del Mago de Oz, la del Over the Rainbow, ha sido una de las que más ha gustado, parece ser, ¿no? Así que si quieres... Pues como hoy va de peticiones y concedemos deseos... Pues nos arrancamos. Nos arrancamos con esto. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Yo estaba soñando, ya estaba soñando. Ya estaba soñando. Ya estaba, ya estaba. Muy bien. Porque siempre será la canción de Judy Aslan. Eso es, sí, sí. Y si yo digo, el día que me quieras, maestro, el día que me quieras. Claro. Bueno, al final, de repente, nos fuimos unos cuantos días a Hispanoamérica, Argentina, Brasil, Cuba y algún otro país cercano y en Argentina concretamente este tango de Gardel yo creo que es un tango obligado. Gracias por ver el video 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 Manuel Villarreal Gracias por ver el video 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 Es un video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sabes? Gracias por ver el video Unificó Gracias por ver el video 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 y agota, pero es precioso las vistas que ve. Fijaros, todo el barrio antiguo de Xi'an, no tiene nada que ver con la muralla china, ¿eh? Esta es la muralla que rodea lo que es la ciudad de Xi'an, para que no se confunda la gente. Y fijaros qué preciosidad de muralla. 12 metros de altura, 20 metros de anchura y 20 kilómetros de distancia. ¿Y eso que estamos viendo? Esos son vistas que hay desde la muralla. Por un lado está la ciudad moderna de Xi'an y por otro lado vemos lo que es la parte antigua. La parte clásica. Como le pasa a muchas ciudades también en Castilla y León, ¿no? Tienes por un lado la parte antigua y por otro la más moderna. Y yo recomiendo ir al atardecer y así puedes ver con la luz del día y luego después de noche, fijaros qué precioso. La iluminación. Para ver la iluminación de ambas. Con colorido. Muy colorido, sí. Bueno, dejamos ahí, Xi'an y vamos a hablar de datos prácticos. Comida. Los telespectadores echan de falta siempre. Vamos, no en esta sección porque se los damos, pero siempre preguntan cuándo van a viajar y qué llevar, qué no llevar, qué época es la mejor, qué meter en la maleta, dónde hospedarnos, qué comer, qué nos puede pasar, anécdotas varias. Es todo tuyo, Alberto. ¿Qué comer? ¿Qué comer, por ejemplo? Pingyao, volvemos a pingyao. Aunque este plato es muy típico de la región de Sanche. Sí, pariendo en torrijas. No, son noddles, los noddles de pingyao, que son típicos porque dicen que solo se pueden comer así allí, por el agua que usan de un pozo, que es lo que le da ese sabor tan especial. Uy, no hay que tener cuando viajas mucho cuidado con el agua. El agua está cocida para hacer este plato. Estos noddles, es verdad que no hemos comido noddles igual, son como tallarines de arroz, para que la gente no sepa lo que es el noddle, y es espectacular, está buenísimo. Y estos noddles, ya enlazamos, el mejor sitio para comerlo, también en pingyao, es en Gide Hotel. Es un hotel también muy bueno, hablamos de ya menos hotel, pero este hotel también es muy bueno. Y aquí tienen el mejor restaurante que hay en pingyao, y donde mejor hacen este plato. O sea que puedes ir a cenar a uno y alojarte en el otro, así que conoces los dos. Este plato se llama... El hotel es Yamen Hotel. Ese es el que hablamos el otro día. Efectivamente, en la ciudad de... Medieval. Yamen Hotel es el hotel... ¿De la ciudad? De pingyao. De pingyao. Y de hotel es donde podemos degustar este plato. El Cao Lao Lao se llama, por cierto, este tipo de noodle. Es muy famoso en la región de Sanchi, pero el mejor sitio para comerlo, pingyao. Pero como estarán los telespectadores siempre... Tomando nota. Pues lo tendrán apuntadito. Y recordamos que cualquier duda pueden enviarlo al correo. Recuerda. Sí, sí. Recuérdalo. Vamos a ver, arroba.retubecil.es. Eso es. Compras. Compras. Pues ahora nos vamos a Xi'an. Para compras es mejor Xi'an. Sí. Y llevarte una bolsita vacía para traerla llena. Eso siempre. Siempre hay que dejar hueco para las compras. El mercado musulmán de Xi'an. Es muy curioso ver a musulmanes chinos. Y aquí, en esta zona, lo podemos ver. Ya no solo es el hecho de comprar, comer, fijaros qué variedad de pinchos morunos. Lo principal aquí es la curiosidad, el choque de culturas, de ver a un musulmán... Este mercadillo es de comida. Es de comida, es de compras. Es nocturno. De todo. Es una especie de zoku árabe, pero en China. ¿Y qué se puede comprar? Pues desde baratijas, podemos ver, estatuas, muñecos. Estas estatuas que tengo aquí son de Xi'an. Las compré en Xi'an porque son de verdad de terracota. Y podemos encontrar en este mercado árabe de todo, especias y también... Pero te pregunta nuestro mini ejército, el de Alberto Medina. Si era nocturno por las imágenes. Sí, sí, es por la noche, es un mercado que hay por la noche. Por el día es una calle de tránsito normal y por la noche lo transforman en el mercado. ¿Mejor mes para viajar, Alberto? Lo dijimos el otro día, es la primavera y el otoño. Como casi siempre. Como casi siempre, claro. Te he puesto a preguntas y pero coincidimos en las estaciones más suaves de la noche. Claro, China hace mucho calor en verano, hace muchísimo frío en invierno. En la mejor época, otoño y primavera. Consejitos. Consejos, pues mirad, sobre todo... ¿Ditucciones? Llevar un diccionario chino es fundamental. Sobre todo, llevar las direcciones anotadas en chino. Porque como ya hablamos al principio... Que no saben español. De esta sección. Ni muchos inglés. Ni los gestos también, son diferentes. Como recordáis cuando hablamos de Pekín. Hay que llevarlo anotado todo en chino. O sea, esto no es comer. Esto significa seis. Este gesto significa seis. Y creen que estamos diciendo seis, seis... O ocho, no me acuerdo ahora. O seis beber, algo así era. Pero sí, sí, se confunden y tú te confundes también. Llevar también... ¿Qué llevar en la maleta? El adaptador de enchufe. Por si la corriente es diferente, puedes poder enchufar tus aparatos electrónicos y todo eso. El diccionario y lo que hemos dicho... A ver, ¿qué nos podemos gastar? Unos 400 euros una semana más o menos. Una semana unos 400. Porque las entradas son caras a los monumentos chinos. La hora es la que no te vale menos de 10 euros. Por eso recomiendo que tenga el carnet de estudiante que lo lleve. Y el truquito que dijimos en Pekín. Un DNI le das y ellos... Pasa como el carnet de estudiante. Yo lo he probado y ha funcionado. Y cuela. Y cuela. Y te ahorras la mitad. Oye, y en caso de duda, pues ahí está. Pagamos y punto. Claro. Por último, ese denominador común, no sé si le habrás encontrado. Sí, lo repetimos el del otro día. Vamos a repetirle, vamos a repetirle. Pues no recuerdo, Bayón. Fíjate, siempre lo encuentro. Ahí está. El desfiladero más peligroso del mundo. El desfiladero más peligroso del mundo. El desfiladero más peligroso allí. Y nosotros tenemos que ir a nuestra seguridad. De Huasán. Y aquí tenemos nuestro nexo de unión con el desfiladero de la Yecla en Burgos. Efectivamente, pues sí, sí. Ahora recuerdo, el de la Yecla en Burgos. Mucho menos peligroso, decís. Y muy bonito y recomendable. Están mejor, con mayor seguridad. Bueno, pues con este denominador común con nuestra querida tierra de Casilla y León, se despide Alberto Medina. Que descanse usted. Os vais, Esther, a Filipinas. ¡Ay, madre mía! ¿Qué será de ellos? Durante 16 días nos lo contarán en la próxima temporada. Les dejamos mañana más. Gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!